Hola Gina, nos encontramos en el sector de La Caro, aquí en el municipio de Chía, donde autoridades locales, asociaciones y la comunidad están solicitando la aplicación de una tarifa diferencial, ya que aseguran que ellos sólo están utilizando 4 kilómetros de los más de 77 que tienen este tramo. Además, que esto está contemplado en la Ley 105, que desde 1993 estableció que las tasas de peaje se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, se han venido reuniendo en diferentes mesas de concertación para escuchar a las partes y buscar así la mejor solución a esta petición. En definitiva, Gina, esta es una problemática que afecta a esta comunidad y nosotros seguiremos atentos al desarrollo de este proceso. Oscar Roballo, desde Chía, para Enlace 13.